Otra vez que me levanto agradeciendo al que siempre está en lo alto Por otro día de alegría, de vibra positiva Otro día que me levanto sin prender nada de blom Si yo salgo pa' la calle expresando lo que vivo Retratando lo que escribo Agradeciéndole al Dios de Salomón Por la vida que me dio, por la mente que inspiró Yo sé que hago arte, aunque muchos no lo creen Que me tienen aparte Yo, no, 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 no Muchos no toman conciencia que porque canto esto Que es para vicioso y no Si tienen que entender, tienen que comprender Que aquí llegamos mucho Que aquí llegamos mucho, letra y a Philly Bryant Yo trabajando y cantando Así mantengo yo, guerreando en esta vida Aunque muchos dos pisos yo he tenido Le doy gracias a Jesús que aún sigo vivo Y mi mamá que está sola en la casa llorando Cuando ora, cuando piensa en su hijo Quiero quien lo salva ahora Aunque a veces me equivoco He tenido otros pisos pero no me creo un bobo de las calles He aprendido mucho, por eso yo me relajo Con los llaves, lo que tienen hoy la clave para hacer real hip hop El arte y la cultura, combination, rap hip hop Ragamove, freestyle, lo que hay Los cuatro movimientos los vamos a fusionar Miro hacia arriba y veo otra oportunidad Los sueños que se iban ahora se hacen realidad Atrás quedó la maldad Este solo leo grab Que improvisa en el parche porque siempre va a luchar Atrás de que tantas cosas que dolían Por eso sigo en vida caminando en estas vías Así si se sabía que el arte me hace estar en otra parte Es punto aparte indiferente Pa' la gente Y no me importa Esto se siente La rima se reporta Y no se queda corta Lo hago para todos De todos modos La lucha siempre es codo a codo Siempre es codo a codo Para que tomen lucha Que tomen conciencia De esta simple lucha Raperos y discuten Muchos que se matan Aquí somos reales 100% de corazón Y tenemos la humildad Eso es lo que nos hace ver como de verdad Si no somos de mentira Contamos porque no nace a ser Arte parpitamos El socio también pinta Si esto lo amamos Aquí lo llevamos No, no, no 100% Se abrió el LRC Se abrió el LRC La bocina abrió Eso es lo que nos Gracias por ver el video.